No puedo solucionarlo, yo no puedo. Me gustaría no haber nacido. No quiero seguir. La vida no tiene sentido. No valgo nada. Es parte del arranque de la campaña, el suicidio puede prevenirse, sí a la vida. Nosotros podemos salvar a un ser querido, por eso yo le digo sí a la vida. Fue presentada por la presidenta del sistema estatal DIF, Martéric Alonso, con el objetivo de prevenir el suicidio y ayudar a las personas que se sienten solas. Por ese motivo se pone a disposición el teléfono sin costo 01800-900-VIDA o 8432. Acerca de esta línea 01800 que se echa a andar de manera gratuita y donde ahora sí profesionales en la materia estarán respondiendo las llamadas, una línea que es 24 horas al día, los 7 días de la semana. La meta para nosotros debe de ser el primer estado en menor número de suicidios. Así es que mientras haya uno, mientras haya dos o mientras haya diez reportándose, nosotros estaremos trabajando para prevenir esta situación. La presidenta del sistema DIF estatal exhortó a la sociedad a respaldar las acciones contra el suicidio y apoyar a jóvenes que pasen por situaciones difíciles. Esta campaña se reforzará con la entrega de trípticos sobre la prevención del suicidio. Esta campaña será un parteaguas para erradicar este fenómeno que tanto ha afectado a la juventud del país y de la cual Puebla no está exenta. El voluntariado de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Educación Pública son parte fundamental en el combate al fenómeno del suicidio. Continuamos con el compromiso de llevar a cabo acciones para prevenir y combatir esta y otras problemáticas de la sociedad. Llevamos mucho tiempo apostando a la suma de esfuerzos. La presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología felicitó a Puebla por ser uno de los estados con el menor número de suicidios en el país. Actualmente este fenómeno es considerado un problema mundial de salud pública, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El estado de Puebla, en comparación con otros estados, presenta afortunadamente un bajo índice de suicidios. Tienen ustedes, ocupan el 25º lugar de los 32 estados en la República Mexicana. Eso es bastante bueno. Y esperamos que Puebla, con iniciativas como las que estrena el día de hoy, continúe presentando estos bajos porcentajes de suicidio. Desafortunadamente este problema crece en el país y afecta mayormente a jóvenes de 15 a 24 años. En México, a nivel global, y según estadísticas oficiales, el suicidio ocupa ya el segundo lugar en niños y jóvenes de 10 a 19 años de edad. Es decir, el suicidio a nivel nacional, podemos decir que ocupa en el grupo de jóvenes varones de 10 a 19 años, la tercera causa de muerte, precedida solamente por homicidios y por accidentes. Y en mujeres ocupa el segundo lugar también en este grupo de edad. En 2014, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se registraron 295 suicidios suficientes para poner en alerta a las autoridades y aplicar acciones como esta. Una tarea que implicará, en primer término, dirigir al grupo etario más proclive, que como aquí se dijo, está entre nuestros niños y jóvenes, de manera universal, a través del sistema educativo, una tarjeta en donde se identifica un número, una línea de vida, de tal suerte que cualquiera de nuestros jóvenes que se sienta en estas condiciones de desesperanza pueda recurrir a ella. La presidenta del Sistema Estatal DIF mencionó que al inicio de la administración había una línea que no estaba operando, por lo que se decidió cerrar por carecer del personal adecuado para brindar la atención. Cuando se hagan las cosas, se tienen que hacer de manera profesional. Es mucho más irresponsable que si hay una persona en crisis con un intento de suicidio, del otro lado tome la llamada a alguien que no tiene los conocimientos de cómo manejar una situación de crisis. Es mucho más grave o peor, incluso, a veces, a que no existiera. Como parte del Programa de Prevención del Suicidio, en 2014, el Sistema Estatal DIF llevó a cabo pláticas en 80 planteles educativos para más de 3.000 niños. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.